Bueno, pues aquí nos hemos pillado bimi, bimi que es una mezcla entre brócoli y col china, ¿vale? En teoría, según lo que se ve por ahí por el teléfono, os dejo por aquí algún enlace para que veas un poco sus propiedades, pero vaya, básicamente lo que afirman es que tienen más zinc, más ácido fólico y más vitamina C que el brócoli. No lo sé, yo supongo que será muy similar, de hecho no sé qué más que os tiene, hay algunos por ahí que he visto pero tampoco te lo dejan muy claro, así que voy a utilizar un genérico del brócoli y ya está, ¿vale? Son 200 gramos, no lo peso, así que eso es lo que dice el paquete. Y ya está, los hago al leque rapidito y ya os diré, o sea, digo que dicen eso de que tiene más zinc, ácido fólico y tal, porque realmente no he visto ningún estudio, hay poca evidencia a través de ahí, yo por lo menos aún no he encontrado nada, acaba como de salir, pues es muy reciente y pues no he visto muchos estudios ni nada. Pero bueno, no sé, por probar, me lo vendieron así en condición de la autoridad, me dijo, mira, tú que te cuidas tal, no sé qué, ha llegado un harto nuevo, digo, sí, por no, venga va, vamos a catarlo, así que, a los contaré. Sinceramente me parecen un portureo y, no sé, un poco caros, pero yo qué sé, vamos a probarlos y a ver qué tal. Parece como para un público muy, o sea, para un consumidor muy selecto, ¿no? Pero bueno, una vez al año no hace daño, ¿no? Dicen, a la cartera en este caso. A la salud seguro que no, así que, a la salud a nuestra. Y además como ven siempre, que voy a por el pan y cada día, y día sí, día también, pillo verdura, pues no, y yo fue como, que ya me conocen allí, ¿no? Fue como, mira que ha llegado una cosa nueva, tal, así que, bueno, ahora os diré. Y no, no le he echado nada, o sea, ni sal, ni aceite, nada. Cuando probo algo nuevo, me gusta probarlo así, a pelo, ¿vale? Y la verdura más, que es como se saborea bien, o sea, si es para, quiero probar la verdura, no, un sabor diferente, o sea, quiero probar a que sabe, bien. Aunque vaya, huele a brócoli, o sea, que a eso sabrá. 200 gramos de bimi, 150 de merluza, con sal marina, cebolla molida, pimiento picante, un poquito de salsa picante sin calorías, que es eso que veis ahí. Y 450 de boniato, con 50 gramazos de peanut butter, sí señor, la mejor peanut butter del mercado, my body genius. Así que, nada, un gramo de M3, y pa' dentro, con canela también, eh, guau, mirad, en serio, 50 gramazos de mantequilla cacahuete, placer de la vida, incredible, hambre no paso, eh, no. Este tipo de cositas, este tipo de cositas, a mí me dan la vida. Es como la culminación de un esfuerzo, de estar siempre lo más pendiente de todos ellos, de todos mis Saiyans. No es mi culpa, joder, es... Sois vosotros los que os lo curráis, me cago en... En serio. Sin palabras. Para mí, os lo digo en serio, el esfuerzo tiene su recompensa en este tipo de cositas. A mí, no hay nada que me haga más feliz que este tipo de cosas. O sea, ver cómo el esfuerzo para mí se recompensa de esta forma, para mí es un logro inimaginable. O sea, no os hacéis una idea, no os hacéis una idea, en serio. Por cierto, he hecho un pedido a Prozis. Aquí tenéis. Además, me vino con un pan de molde integral proteico. Que, bueno, proteico porque tiene sobre todo gluten, ¿no? No es la panacea, es un poco postureo, ¿no? Pero, coño, viene de regalo y, joder, está mal. Por lo menos es pan de molde integral, ¿vale? El pan de molde desprocesado, pero bueno, en fin, ahora os lo enseño. No lo he probado todavía. Ahí acaba un vídeo de editarse. El sirope de carámeno sin calorías, que es el sin calorías. El de World of Arms, ¿vale? Que también lo he comprado. Se me estaba acabando. Y he pillado estas avenas. Tarta de manzana, huele que te cagas. Butter peanut, peanut butter, mantequilla y cacahuete. No me huele como tal, ya os diré que tal. Me han dicho que no sabe exactamente a eso. Y esta me han dicho que sí que está buena. Os comentaré. Me faltan por probar estas dos. Y dos sabores más. Y ya he probado todas las de Max Protein. Las de American Snacks. Las especiales de Navidad. O sea, todas. ¿Vale? Entonces, cuando las pruebe todas, os haré ranking. Me faltan por probar estas dos. Y aparte, la de Pantera Rosa y Kit Kat. ¿Vale? Os haré un ranking. ¿Vale? Que muchos me lo pedís. Y prefiero... Quiero probarlas todas y hacer ranking. Y luego, cuando las pruebe todas, me pasaré a las de Pro Nutrition. ¿Vale? Que, joder. O sea, Home Pro. Tiene mi código de descuento y tal y eso. Y, joder. Pero es que antes quiero probar todas estas. ¿Vale? Así que lo he dicho. Mañana igual que a toda esta. Lo he dicho. Ya os contaré. Aquí voy a tener ya haciéndome guardia. ¿Algo que decir? ¿Eh? ¿Algo que decir? ¿Vas a dar un besito en directo? ¿O qué? Venga, dame un besito en directo. ¿Se ha grabado? Creo que no se ha grabado aquí. ¿Vas a dar un besito? Me ha grabado. Bueno, pues en total, como veis ahí, casi con 34.000 pasos. Así son los días en mi vida, amigos. Así son los días en mi vida. Muy activos. Entonces, nada. Aquí un buen bolo anabólico. Lo de siempre, ¿no? Ya sabéis. Van aquí 70 gramos de copos. Ya sabéis que voy variando ahora los copos de maíz. Sin azúcares que he pillado en Carrefour. Ya os lo enseñé en otro vídeo. Y estos de arroz, ¿vale? Un día una cosa y otro día otra. Seguidme en Instagram que pongo publicaciones de mis comidas a diario de todas. ¿Vale? Para que tengáis ideas, referencias de qué podéis hacer con vuestra dieta. Entonces, eso. 70 gramos de copos de arroz tostado con batido de tubo de chocolate que llevan 350 ml de leche de coco con 25 gramos de caseína micelar de doble chocolate. Esa de ahí, de Pro Nutrition. Ya sabéis, os dejo el código descuento al final del vídeo. Está de puta madre, ¿eh? Está muy buena, en serio. Y 110, en concreto, han pensado las fresas. Y poco más. Eso es de todo. Cucharón mágica. Y a cortarme ya. Ah, por cierto. Me he olvidado. A nivel digestivo, bien. O sea, a ver, muchas flatulencias. Son muchas calorías. Entonces, aunque estoy incluyendo enzimas digestivas, se nota, ¿no? Se nota. Es mucha comida. No sé, estoy comiendo para dos. No sé, parece que tengo un estómago ahí que... Muy en su sitio, ¿no? Porque, no, es como a chico. O sea, estoy comiendo para dos, ya lo digo. O sea, que no he comido tanto en mi vida, creo. Pero bueno, es que no paro. Es que no paro en todos los días. Entonces, eso es lo que hay. Y si quiero crecer, pues, más todavía, ¿no? Y poco más. Pero ya veo. Pues, sensaciones buenas. Muy saciado. Me encuentro muy saciado. Y, bueno, disfrutando mucho de las comidas, aunque podría jugar mucho más con la cantidad de calorías que tengo. Pero como no tengo mucho tiempo, pues, siempre suelo tirar de cosas. A veces que sí que me puedo elaborar algún plato y tal y eso. Y digo, pues, mira, juego un poquito con los macros y tal. Y eso. Pero vamos. Disfrutando de lo que como, sin duda, os lo aseguro. Ah, vale, se me olvidaba. Hostias. Hostias. La rutina. Bueno, nos vemos mañana y mañana os cuento, ¿vale? Así que... Nos vemos. A ver, voy a tratar de explicaros un poco lo que viene siendo mi rutina, ¿no? Que muchos me preguntáis. Y voy a coger, por ejemplo, la de esta última semana, ¿vale? Digo lo de esta última semana mala porque, como veis, yo lo que voy haciendo es una sobrecarga progresiva, ¿de acuerdo? Que eso viene a significar que cada semana tienes que ir progresando, añadiendo repeticiones, añadiendo series, o añadiendo peso a la barra o a los discos, la mancuerna, ¿no? De forma que, bueno, que te asegures un progreso. Si progresas, pues, vas a poder ganar musculatura o, en su caso, también mantenerla durante una fase de pérdida de grasa, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que llevo es una rutina push-pull-legs, ¿vale? Muy adaptada, ¿vale? Es decir, empuje, tirón, pierna, frecuencia 2. Es un volumen de trabajo bastante elevado y vais a ver que, además, bueno, concretamente hago el trabajo de empuje el lunes, es un poco específica, ¿vale? Hago pectoral del todis anterior y medio, tríceps y, aparte, trabajo específico de abdomen, ¿vale? Todo se basa en base al entrenamiento de piernas, es decir, me explico. El entrenamiento de piernas es el más heavy, ¿vale? Es el más fuerte, entonces. Trabajo la pierna completa, el torso, el cuerpo inferior completo y entonces, más o menos, hago una estimación de lo que me supone el gasto calórico de esta rutina e intento, para tener una dieta lineal, ¿no? Diaria, más sencillo, adaptar el volumen de trabajo de los otros días con ejercicios extra para, más o menos, hacer que el gasto calórico sea parecido, ¿no? Entonces, aquí veis que tengo un trabajo de empuje y, aparte, pues, meto trabajo específico de abdomen, que es un trabajo importante también, demandante. Y luego, el día de tirón, por ejemplo, pues, aparte, incluyo trabajo específico de gemelo, ¿vale? Y eso sería, ¿vale? Entonces, y aquí, por ejemplo, también, para incluir algo más de trabajo este día, porque, si no, solo con el trabajo el trabe gemelo no se gasta, por ejemplo, como con el trabajo de abdomen. Entonces, este día sí que incluyo un ejercicio de empuje que son las elevaciones laterales, ¿vale? Que lo incluyo en este día. Entonces, es una rutina, pues, eso, como veis, muy específica. Lo que voy haciendo es, empiezo siempre con un básico que son los que están en mayúsculas al principio de la rutina, ¿vale? Con una progresión diferente. En concreto, empiezo con el día de empuje 1, lunes, con la banca en la progresión 5-3-1, ¿no? Que, bueno, que es un tipo de modelo de progresión que, si queréis, pues, en otro vídeo la explico. Y, bueno, la 5-3-1 la sigo en la sentadilla el miércoles, en militar el jueves empuje, viernes peso muerto, y ya está. Y luego, aparte, tengo trabajo otros dos básicos a rangos de fuerza, para así decirlo, llevando una progresión, que son las dominadas, 5x5, el modelo de progresión de Bill Star, el otro es el de Jim Wendler, ¿vale? Y también el sentadilla. Doy frecuencia 2 a la sentadilla en fuerza porque es mi músculo más rezagado, y considero en su momento que, bueno, pues, que mejorarla me va a ayudar mucho a tener mejores resultados, ¿no? A nivel de ganancias. ¿Por qué incluyo? Y luego, pues, como veis, básicamente incluyo ejercicios, sobre todo, multiarticulares, y también específicos de... de... de aislamiento, ¿no? Bueno, el ordenador está despegando de repente. A ver si me escucháis bien. Entonces eso, ¿vale? Aquí pectoral, pectoral, bueno, flexiones, aquí los números de repeticiones, etc. Y cada semana, pues eso, voy subiendo. Las cargas que voy manejando, así, más o menos. No me interesa mover muchas cargas, además de que estoy muy flaco y muy delgado. Simplemente lo que busco es estimular, ¿vale? No mover un peso X de un punto A a un punto B, como, por ejemplo, es un ejercicio de fuerza. ¿De acuerdo? Los ejercicios a rangos de hipertrofia busco estimular al máximo las fibras, que intento trabajar, ¿vale? Pues, bueno, esto sería el lunes, ¿de acuerdo? Esto sería el martes, ahí como veis, para ahí si lo veis. Eso sería el miércoles. Ah, vale, que aquí sé que llevo una progresión también de hip-thras, lo trabajo a rangos de fuerza, porque me parece, bueno, que es el músculo más potente que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Y es como... trabajarlo, para mí, a rangos de hipertrofia ahora mismo, es como sacar un Ferrari por el pueblo a 40 por hora, ¿no? No, tío, aprovecha los caballos que tiene y sácale por carretera, ¿no? Es como te va a rendir bien, pues. Eso, ¿no? Lo trabajo a rangos de fuerza, que es como más tensión mecánica puedo imprimir al ejercicio. Y el sábado, pues, le hago la 5-3-1, ¿vale? Y me da muy buenos resultados el hip-thras, incluir el hip-thras, por si os interesa. Da muy buenos resultados a nivel de transparencia y, bueno, de ganancias. Sobre todo en otros ejercicios, como por ejemplo la sentadilla, me la ha potenciado muchísimo. Bueno, pues aquí la del jueves, de tirón, de empuje, perdón. Aquí la del viernes de tirón también. Y ya está, ¿vale? Y esa sería la del sábado. Como veis, eso incluye el ejercicio de elevaciones laterales aquí también. Y el trabajo específico de abdominales, pues sería este el lunes, ¿vale? Y este el jueves, la segunda sesión de empuje, ¿de acuerdo? Ahora sí que estoy, por ejemplo, ya con 5 completas esta semana. La semana que viene, que entra. 5 completas y una negativa. Es una progresión que realizan las Dragon Flags, ¿vale? Y todo va en progresión realmente cada semana. Sobrecarga progresiva, ¿no? Aplicando, subiendo repeticiones, peso, etc. Aquí, por ejemplo, no subo la duración, sino que directamente el peso, porque realmente me parece ineficiente y poco adecuado incluir, pues eso, unas planchas de más de 30 segundos, porque realmente luego para la transferencia que tienen no vas a mantener una presión intradominal en una sentadilla más de 30 segundos. O sea, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Hacer las largas en duración, sino que incrementar la carga, la tensión mecánica. Y aquí, por ejemplo, a diferencia, como veis, sí que incluyo ruedas, ¿vale? Que lo que hago es que ahora sí que las empecé de rodillas, ahora estoy de pie, con una cierta distancia contra la pared, cada vez me voy alejando más de la pared hasta que sean completas, ¿no? Siempre una progresión, siempre. Sobrecarga progresiva. Ese principio es fundamental si quieres mejorar y ganar masa muscular, ¿no? Porque te aseguras un progreso, si no, hay que medirlo y hay que apuntarlo todo, ¿de acuerdo? Y por qué incluyo siempre, como veis, no solo entreno fuerza, de hecho, es lo que menos entreno. La sesión se basa en una sesión de hipertrofia, lo que sí que incluye un ejercicio de fuerza porque me parece fundamental de cara a la transferencia que da a la hora de jugar con la tensión mecánica. Es decir, para conseguir la hipertrofia, ¿vale? Lo que se necesita es llegar a un equilibrio entre tensión mecánica y estrés metabólico, ¿vale? Y la tensión mecánica viene a significar directamente la carga aplicada, es decir, el peso que movemos, el peso que le ponemos a la barra. Entonces, este tipo de ejercicios, al ser multiarticulares y permitir una mayor palanca corporal, te permiten manejar pesos grandes y eso luego se va a transferir de cara que si mueves más pesos en los ejercicios básicos, pues eso va a hacer que puedas aplicar mayor tensión mecánica a los ejercicios de hipertrofia, con lo cual se va a producir un daño muscular necesario para producir luego la posterior supercompensación que se traduciría en hipertrofia, ¿no? Crecimiento muscular, por así decirlo, para que nos entendamos de forma muy a groso modo. Y ya está, esto sería mi rutina, por si os interesa, le echéis un besazo y poco más que esto se ha alargado la vida. Bueno, y también es importante decir, que se me olvidaba, que la rutina no ha sido siempre igual, es decir, que ha ido sufriendo variaciones en cuanto a volumen de trabajo, incluir más series en un ejercicio, incluir algún otro ejercicio, alguna variación, alguna puntualización... actualización... ... ...